En la guagua se quedó el olor de tu perfume Tú eres una bellaca, yo soy un bellaco, eso es lo que nos une Ella sabe que está buenota y no la presume Si yo fuera tu gato, subiera una foto los viernes y lunes Pa' que todo el mundo vea lo rica que tú estás Que tú estás, contigo tengo que aprender Y en la calle ando suelto, pero por ti me quito Y si tú me lo pides, yo me porto bonito Me porto bonito